Música Ahí abrimos el segundo bloque y abrimos nuevamente el juego Muchísima repercusión en las redes sociales, vamos a leer algunos de los mensajes Arroba Fran Pechioni dice El fractal no es una inversión porque el dinero que uno aporta no se aplica a nada productivo que implique un retorno Claro, exactamente, digo ese dinero no es que trabaje y genere intereses ni nada Sino que es, lo saco de un lado para ponerlo en otro y nada más Digo, y por lo general lo saco a muchos para dárselo a pocos, que es aún peor Hay gente que deposita plata y en círculo cerrado y eso por ahí sirve Ya quedás, pero en la vuelta recibís todo lo de todos por eso, pero eso lo vi y sí, es así Bueno, esa es otra manera en realidad y no está cuestionada, que sería básicamente Pregúntanse si es real la camisa, sí es real la camisa Es real la camisa de la pérdida, sí es real Mirá, toca leíte por los dos No hay utilería No, 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 es real Es así, son colores veraniegos Aparte estamos en una temporada casi tropical, con la humedad y la temperatura que hubo Es casi tropical esto Yo creo que le llamamos el internet del grupo alternativo, yo creo que es alternativo, la gente no lo entiende Nos vamos a meter ahora en el momento de película, como cada noche, la escena que tenemos de hoy es Luna de Avellaneda, película de Campanella, protagonizada por Ricardo Darín y Alfredo Blanco En el momento en el que se estaba por decidir si se remataba o no el club, si se vendía, si se dejaba para este desarrollo inmobiliario que se había planteado Ricardo Darín da un discurso, de ese fragmento sacamos un pedacito de la escena y lo vamos a utilizar ahora como disparador Nos vemos y luego abrimos el juego, dale Yo no sé ustedes, pero yo no tengo que recuperar mi dignidad Porque todavía no la perdí Estuve a esto, lo reconozco Pero todavía no la perdí Porque cuando allá afuera compré la idea del laburito que después perdí O la licuadora que se me quemó O la casetera que me terminó aburriendo como un pelotudo Acá adentro yo seguía siendo el mismo tipo Y me sentía el mejor amigo, el más admirado, el más querido Igual que Dalma Y que todos nosotros Y eso algún valor debe tener ¿No? Porque yo aprendí muchas cosas últimamente, a la fuerza, lo reconozco Aprendí que puedo vivir Sin cables, sin... Sin videos, sin ir al cine, sin prepaga, sin inseguridad Sin ropa nueva, sin luz, sin gas, sin perfumes Pero no puedo vivir sin la admiración de mi mujer Y de mi hijo, mis hijos Yo no puedo No puedo Duro y dramático discurso de Ricardo Darín ¿Dani? Buena actuación de Darín Bien Está al borde de la lágrima Está probado Está probado Al borde de la lágrima por esto que dijo No, vos sentís Darín dice que puede vivir sin la casetera Sin el cable, sin la luz, sin el agua, sin ropa nueva Sin todo, pero uno puede vivir sin la admiración del hijo No lo va a admirar el hijo Si no tiene el agua, la luz, la casetera, la camisa O sea, esta película para alguna luna de la ná Yo lo admiro a la gente que tiene buenas intenciones Intenta Pero esto, discurso de pacotida Es mucho más complejo Zafar de las trampas del capitalismo Que dice Darín Puedo vivir sin esto, sin esto, sin esto Sin todo eso, hermano Te quedaste fuera del sistema Vive en una cuneta, bajo el puente Y no es tan fácil Los clubes, inclusive, los clubes sociales Claro, pero mantengo la dignidad Que es lo que él dice O sea, que es el concepto que tiene ahí Ganar la dignidad dentro del sistema capitalista Que está en el mundo entero O sea, no es que yo no soy un revolucionario Ni pienso voltear el sistema Pero vivir con dignidad dentro de este sistema Implica algo mucho más complejo Que la frase hecha Que la harán alguna de estas películas bien intencionadas Inclusive los clubes sociales O sea, donde antes se juntaba la gente Con el tipo del bar, o sea, así Fueron absorbidos por los representantes de jugadores Por la comisión de fútbol del club Se transformaron en negocio El capitalismo siempre es mucho más inteligente Y más perverso Que las buenas intenciones De los directores que van detrás de la historia Claro, puntualmente, a ver Había un desarrollo inmobiliario que se venía Y el club iba a desaparecer Para dar lugar a esto Porque además, en un momento de crisis Debían luz, debían impuestos Debían un montón de cosas Los terrenos estaban a punto de ser rematados Fer? Sí, algo que ha pasado acá en los clubes de Corvo Y no en los clubes tan chiquitos Es que Luna de Avellaneda se utiliza Y te dicen Va a pasar Luna de Avellaneda Cuando hay problemas en los clubes En este tipo de conflictos Se utiliza siempre como ejemplo Luna de Alberti hemos tenido Y ha pasado Ha pasado Y por suerte Se ha podido Levantar Pero obviamente con clubes grandes Con otros recursos Que se ha podido De todas maneras A ver La escena puntual Por supuesto Que aparte de bien actuada Y todo Es emotiva Creo que también apunta un poco Al valor justamente De esos clubes sociales Los valores que tienen Y que a pesar de la crisis No se tienen que perder Pero bueno No siempre es fácil Porque obviamente Que tenés urgencias Económicas Que son las que hacen Que lleguen a esta crisis Y no es simple Poder salir Pero me parece que Obviamente siempre Apuntando A no perder los valores A no perder La solidaridad El ayudarse Y justamente para eso Están también estos clubes Para poder Juntar a toda esa gente Que por ahí Sacan a chicos de las calles El deporte Bueno sabemos Que es muy Sí, sí El trabajo social Además que se genera A raíz de un club A raíz de un deporte Exacto De las competencias Sí, sí, sí Lamentablemente Es algo como decían Que pasa Y va a seguir pasando Porque bueno La economía es así Y el tema de los clubes Es muy complicado Pero es importante Poder levantarlos Porque saca mucha gente De problemas muy graves Así es Hablábamos recién Que bueno Por ejemplo Lo del ejemplo De la flor de la abundancia Ocurrió en 2008 En España En un momento de crisis Digo Es como mucho más difícil Mantenerse digno O mantener la dignidad En un momento de crisis Que es lo que él plantea Decir bueno A ver Estamos ante una crisis Pero no vamos a perder todo Y vamos a perder hasta la dignidad En algún punto Y se plantea Si se quiere Ese dilema ético Ese dilema moral ¿No? Absolutamente Varios nos estamos acostumbrando A vivir sin ropa nueva En estos meses Y sin lujo Y sin agua Y sin agua Y sin esas cosas Para los privados Lo que si uno encuentra siempre En el club En los amigos En ese tipo de redes Digamos Momentos de desahogo Momentos de contención Claro En momentos así ¿No? En momentos críticos Tal cual Pablo En realidad me parece Que el Decir que algún club De alguno de los clubes Que participan en Primera Que participan en Primera E incluso Del Nacional Sí Les podría llegar a pasar Lo de Luna de Avellaneda Yo creo que si les pasa Es por haber mantenido La estructura de Luna de Avellaneda Pero para negocios millonarios Que sabemos que no Que no van siempre Acompañados De toda la transparencia Entonces Por ahí Lo que debería actualizarse Un poco Es la aplicación De la figura De clubes Yo no digo Compartirlo en Sociedad Anónima Porque suena re antipático Pero Suena antipático Y es antipático Pero Rever un poco la figura Porque Es decir Los clubes Deberían ser Sin fines de lucro Deberían ser El problema es ese ¿No? Que hay dirigentes Que los utilizan O los usan Como sociedades anónimas Cuando en realidad son clubes Claro Entonces Para la parte Que les conviene Son Son sociedades de hecho O son sociedades civiles Y para la otra parte Son sociedades anónimas Por eso La película es Sumamente emotiva Y es cierto Apunta a un nivel De club de barrio Que Digamos que Que se yo No se Comparado O sería No se Club Parque Acá Una cosa así Sí 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 Históricamente también Por la historia Que tenían Sí el club Y demás Pero Pero Sí No Esos clubes A Belgrano Digamos si le pasa Es una convocatoria De acreedores Sí Sí De hecho O le pasa a talleres Pero No le pasaría De la misma manera Esteban Yo por eso No tomaría tanto A literal Digamos lo que dijo Darín En cuanto a la comparación Que hace Darín Con respecto a A la literalidad De la falta De elementos De vital Necesidad Para todos los días Más que nada Rescate el hecho Del valor De decir Poner Los valores Digamos Los principios De la persona Antes que Esto de De lo económico De lo económico O de Por ahí Resignar La actividad De un club Por algo Un desarrollo Mucho más importante Que dejaría A un montón De personas Sin una oportunidad Básica Como por ejemplo Hacer deportes O recreación Cultura Y demás Que es lo que Representa Luna de Avellaneda En esa película Gracias Mariana Totalmente Yo coincido En el hecho De que Como lo dije Recién Que hay detrás De ese gran negocio O ese gran emprendimiento Que van a Que van a Implantar En ese lugar Que lo pintan Como tan beneficioso Eso Que hay detrás Siempre nos tenemos Que abrir un poco Si No enfocarnos Directamente Con lo que Nos están diciendo Si no Abrirnos un poco Y ver un poco Más allá De lo que nos están diciendo En todo Si Si nos dicen Va a ser El negocio Fantástico Vamos a poner Tantas plazas O vamos a Crear tantos puestos De trabajo Bueno Y que vamos a perder Porque vamos a ganar Un montón Pero que vamos a perder Entonces analizar Los pros y los contras Pero en todo En todo debería ser así Porque así Podemos analizar Si las pérdidas Son Humanas En el sentido De valores De perder La unión De los niños De los chicos Que Donde van a quedar En la calle Que van a hacer Se van a tirar A la droga A la Bueno Analizar Todo lo que vamos a perder Que muchas veces Es mucho más Y mucho más importante Que el valor económico Que pueden tener A lo mejor 20 puestos de trabajo 200 puestos de trabajo Como lo planteaba Ahí la película Claro Bueno Los momentos de crisis Dice que es cuando Uno se Por ahí se pone más creativo ¿No? Y busca la forma De poder salir de esa crisis ¿Cómo salimos de esa crisis Sin perder los valores También? Sí Llegate que los clubes Han funcionado Fijate la historia De cualquier club del país De club de básquet De club chiquitito De cosas así Y te vas a encontrar Que han sido Han funcionado Como estas flores De la abundancia Como estos mandalas De la abundancia Siempre en un club Muchos ponen Para que el grupo De agua No sé qué Para la comisión directiva El que está en el centro Claro Y el que está en la comisión Directiva Se la lleva Todos ponen Un grupo se la lleva Se cae el club Lo levantan de nuevo Todos ponen Y uno se la lleva Que son quienes sostienen La mejor flor de la abundancia Sigue funcionando Se pegan a notar muchachos Por eso el discurso de Darín Es un poco demagógico Si bien funciona A los fines de la película Siempre En los momentos de crisis De las instituciones Incluso los lugares queridos Como puede ser un club Se termina resolviendo Con otro tipo de roscas Con algunas tranzas En mesas chicas Claro Y no con discurso módico Tal cual Sí, sí Es así Bien La verdad que está lindo El viernes Está lindo los temas Está lindo también Lo que venimos tratando Se está dando linda la charla Vamos a ir a un corte Cuando hablemos Tenemos la frase De Camila Sosa Villada No se olviden Que hoy es viernes En cinco noches Viernes de ocio Y espectáculo Viene Camila Como invitada Va a estar obviamente Como siempre Al frente del espacio Marcela Palermo Y Ricardo César Y hoy se va a hablar Del teatro Del presente Del pasado Y del futuro Del teatro en Córdoba Un tema realmente Muy interesante Así que quédense Que hasta las 22 Estamos nosotros Después viene cinco noches Corte muy chiquito Y ya volvemos Y ya volvemos Leave it all Leave it all behind And I already told you I'm here to stay Hello Y ya volvemos Y ya volvemos